Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy viajamos hasta Gdansk, considerada como una de las joyas del Báltico y una de las ciudades más bonitas de Polonia. Y si te gusta nuestro vídeo no olvides darle a like, suscribirte y activar las notificaciones para que sepáis cuando subimos un nuevo vídeo. Gdansk tiene unos 500.000 habitantes, es la sexta mayor ciudad de Polonia y la mayor ciudad portuaria del país. Después de nuestra visita a Torun, por la tarde llegamos a Gdansk, a tiempo para disfrutar de la puesta de sol a orillas del río Motuaba, antes de comenzar nuestra visita la mañana siguiente. Ya preparados al día siguiente, comenzamos nuestra visita a Gdansk y desde el parking por un puente llegamos a la isla Orgovianca y encontramos una noria en la que se puede disfrutar desde lo alto de una bonita panorámica de la ciudad. El nombre de la ciudad en alemán es Gdansk, nombre que fue oficial bajo el dominio de la orden teotónica y en la época contemporánea entre 1793 y 1945. Tras la expulsión del ejército alemán de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, pasó a estar bajo la administración del Ejército Rojo en un primer momento y más tarde pasó a formar parte del territorio de la República Popular de Polonia, a la que perteneció hasta la caída del telol de acero en los años 90, cuando este estado cambió su nombre por el de la República de Polonia. Nos introducimos en Gdansk y junto al río Motowa encontramos el llamado Mercado del Pescado, en el que encontramos una torre gótica, la llamada Torre del Cisne, que hacía las funciones de control de acceso al puerto del río. Aquí encontramos también un bonito carrusel fabricado expresamente para Gdansk y cuya ornamentación rinde homenaje al patrimonio artístico de la ciudad. Aunque intentamos seguir la visita por la orilla del río, unas obras nos lo impiden, y tras su rodeo llegamos a uno de los monumentos más característicos de la ciudad, la grúa medieval portuaria más antigua y grande de Europa, que fue construida en el siglo XV. Esta grúa forma parte del Museo Marítimo Nacional, y en ella los visitantes pueden explorar varias exhibiciones que ilustran la vida portuaria medieval y renacentista, incluido el funcionamiento del mecanismo de grúa original, capaz de levantar cargas hasta 4 toneladas. Tras la grúa seguimos nuestro paseo junto al río, y por una pequeña puerta nos introducimos de nuevo en el casco histórico, hacia una de las muchas plazas arboladas de la ciudad, donde nos encontramos con el Museo Arqueológico, el cual se encuentra junto a la Puerta de Santa María, que da acceso a una de las calles más famosas de Quedans, la calle del Ámbar, que finaliza junto a la imponente Basílica de Santa María. Esta calle, empedrada y estrecha, está repleta de puestos artesanales de ámbar y terrazas al aire libre, situados a nivel del sótano de bonitos edificios de colores, con originales gárgolas, que hacen de esta calle uno de los lugares más visitados y fotografiados de la ciudad. Tras disfrutar de la preciosa calle del Ámbar, en una calle paralela nos encontramos con una procesión religiosa, típica de un país donde más del 90% de la población se considera católico, y donde casi el 70% de la población afirma que Dios desempeña un papel muy importante en su vida. Seguimos nuestra visita a Quedans y llegamos a la calle principal de la ciudad, la calle Tluki Tark, o calle del Mercado Largo, que se inicia en la llamada Puerta Verde, la puerta más grande de la ciudad, y que fue construida en el siglo XVI como residencia de los reyes polacos, estando inspirada en el ayuntamiento de Amberes. A partir de aquí se inicia la llamada Ruta Real, que finaliza en la Puerta Dorada al otro extremo de la ciudad, y en cuyo recorrido veremos una sucesión de coloridas y preciosas casas burguesas, propiedad de los mercaderes más ricos de la ciudad. A lo largo del recorrido encontramos monumentos como la corte de Artus, lugar de reunión de los mercaderes, la fuente de Neptuno del siglo XVII, que representa la relación de la ciudad con el mar, o el ayuntamiento que alberga el Museo de Historia de la ciudad. Abandonaros por un momento la Ruta Real y nos dirigimos a la Basílica de Santa María, que como comentamos se encuentra a uno de los extremos de la calle de Lambar. Es la iglesia católica más grande de Polonia y la iglesia de ladrillo más grande de Europa. Su sobreaspecto exterior de color rojo contrasta con su interior totalmente blanco, en el cual encontramos un reloj astronómico que en su día fue uno de los más modernos del mundo. Su construcción duró 150 años siendo finalizada en el siglo XVI, en un principio como templo católico, pero pasando más tarde a ser protestante, y tras su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial pasó a ser nuevamente un templo católico. Aquí también podemos subir a su torre de casi 80 metros de altura, y para llegar a lo alto de la misma hay que superar 448 escalones, un esfuerzo que sin lugar de dudas merece la pena, ya que desde aquí tendremos la vista panorámica más bonita de la ciudad. ¡Gracias! 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 Tras la sonora despedida de la Basílica, continuamos por la calle Pifna o calle de la Cerveza, llena de bares con bonitos adornos florales, y donde encontramos otros lugares tan curiosos como la Galería de Juguetes Antiguos, una colección privada de juguetes infantiles y material escolar que van desde los años 20 hasta los años 80 y 90. Al final de esta calle encontramos uno de los edificios más bonitos de la ciudad. Se trata de la Gran Armería, construida a principios del siglo XVII en estilo manierista, sirviendo como almacén de armamento en prevención a una posible guerra con Suecia, al otro lado del Mar Báltico. Volvemos nuevamente a la Ruta Real y llegamos al lugar de inicio de la misma, donde se encuentra la renacentista Puerta Dorada, construida en el siglo XVII sobre otra anterior gótica. Traspasando la Puerta Dorada hacia el exterior, nos encontramos con la Torre de la Prisión, construida en el siglo XIV y que fue utilizada entre los siglos XVII y XIX como prisión y sala de torturas. ¡Gracias! 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 Nos introducimos de nuevo en el casco histórico, y aunque nuestra intención en un principio era visitar varios museos de la ciudad, al ser el lunes varios de ellos se encontraban cerrados, por lo cual no pudimos visitar monumentos tan emblemáticos de Guedants, como el Museo del Ámbar, el Museo de la Segunda Guerra Mundial, o el Centro Europeo de la Solidaridad, por lo que seguimos disfrutando de sus preciosas calles, hasta que llegamos a un pintoresco puente llamado el Puente del Amor, muy popular en los últimos años, ante la moda de los enamorados de colgar candados en el mismo, siendo además un lugar muy fotogénico, con unas vistas inmejorables del molino del siglo XIV, cuyas figuras se reflejan en el canal, y donde actualmente se encuentra el Museo del Ámbar. Al lado encontramos un pequeño parque con una estatua del astrónomo Jane Bellius, y un mural que representa una obra de este, el mapa del cielo del norte. Tras un pequeño descanso y disfrutar de la cerveza polaca, visitamos la Basílica de Santa Brígida, que guarda en la cripta las reliquias de la Santa. Esta iglesia fue construida en el siglo XIV, y se finalizó a comienzos del siglo XV, pero fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, siendo reconstruida en el año 1973. Esta iglesia cobró fama por una serie de huelgas, convocadas por la industria naval de Guedans, que fueron apoyadas por el pátrico de la misma, quien convirtió la iglesia en un santuario del sindicato, aunque sin lugar a dudas es más famosa por su impresionante altar de ámbar, donde se encuentran tallado en este material, esculturas de la Virgen María y varios santos. Siguiendo nuestro paseo, llegamos a otros lugares que queríamos visitar, pero que también se encontraban cerrados. El Museo de Correos. El 1 de septiembre de 1939, durante la invasión alemana, aquí tuvo lugar una cruenta batalla de defensa del edificio, símbolo de la resistencia polaca al invasor, y que se recuerda en el Museo del Interior. Finalizada nuestra visita al casco histórico de Guedansk, nos dirigimos muy cerca a la península Westerplatte, situado en la bahía del Mar Báltico. Es un lugar destacado en la Segunda Guerra Mundial, ya que aquí se inicia la misma, a las 4.48 horas del 1 de septiembre de 1939, cuando un acorazado alemán que había anclado cinco días antes allí, comenzó el ataque contra la guarnición polaca instalada en la península. A pesar de que los planes iniciales del ejército alemán, era que la guarnición aguantase unas 12 horas hasta la llegada de refuerzos, los 180 soldados polacos resistieron heroicamente a las fuerzas alemanas notablemente superiores durante seis días, hasta el día 7 de septiembre, cuando los soldados polacos, sin municiones ni alimentos, izaron la bandera blanca. De aquella batalla, solo quedan algunas ruinas de las posiciones militares polacas, en un lugar que es venerado en Polonia como un símbolo de heroísmo, y donde en el año 1966, se erigió un gran monumento de 25 metros de altura dedicado a aquellos héroes. Y en este histórico y icónico lugar, a orillas del mar Báltico, finalizamos nuestra visita a la preciosa ciudad de Gadanx, y nos dirigimos de nuevo hacia el interior del país. Gracias. 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 Gracias.